Tú naciste para mí, yo nací para ti, como eslabón de cadenas para unirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón, con qué placer te comparto, este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, eslabón por eslabón, se ve muy tranquila esta mañana, muy tranquilita, nada de tráfico, parece que va a ser un día perfecto, tranquilo, mira nomás, el restaurante ese donde siempre voy, bueno regularmente, no está muy lleno, como otras veces, está el solecito mira, pero el airecito está poquillo fresco, poquito nada más, Aún así Está muy bien En comparación de ayer El día de ayer casi todo el día Estuvo lloviendo, lloviendo Hasta en la noche todavía Hablemos claro Por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas si he tenido mala racha? Si crees que otro sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas, le buscas y le calas? ¿Por qué no le cala? Quizás bien dices y te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así No más no pienses en volver Vamos a checar A ver si no A ver si hay correo ¡Vamos! 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 No hay nada Bueno, eso es lo bueno Que no hay nada Por lo menos no hay biles Para pagar Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascina Hola, doggie Doggie, doggie Doggie, doggie Doggie, 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 doggie Doggie, 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 doggie Doggie, 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 doggie Vamos a ver si estos chiquillos ya se levantaron Para que desayunen algo Quien sabe Con eso que les gusta dormir bastante Chiquillos 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 Doggies Quien ya se levanto Hello Bajo Y ahí esta la esta por si quieres comer Mira que Chido Nice Y aquella por qué No es la que estaba en la sala Y por qué esta conectada ahí Oh los focos Cuántos colores son Rojo Chiquillos Chiquillos Mi niña ¿Estás dormida mi niña? No No Ya levántate para que comas No quieres comer ahorita No estabas diciendo que ya querías Mira a ese lobo se le ve como que tiene un ojo naranja No No Si no Mira Ok Ya vengan para que coman porque ahorita que está caliente Si 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 Bueno pues yo me voy a poner a hacer Unas cosillas por ahí Porque Harina esto